Dormir bien para aumentar tu masa muscular. Un sueño reparador es fundamental para quienes buscan aumentar su masa muscular. Durante la noche, el cuerpo se dedica a reparar y construir tejidos, incluidos los músculos trabajados durante el entrenamiento. La falta de un descanso adecuado puede limitar significativamente este proceso esencial. La calidad del sueño juega un papel crucial en la síntesis proteica, el proceso mediante el cual el cuerpo produce proteínas para reparar y construir músculo. Un sueño profundo y sin interrupciones asegura que este proceso se realice de manera óptima, favoreciendo el crecimiento muscular. Dormir bien no solo es esencial para la recuperación muscular, sino que también optimiza este proceso. Un descanso adecuado permite que los músculos se recuperen más rápidamente de las tensiones del entrenamiento, preparándolos mejor para la próxima sesión y evitando el sobreentrenamiento. Para mejorar la calidad del sueño y fomentar el crecimiento muscular, es importante establecer una rutina nocturna que promueva el descanso. Evitar pantallas antes de dormir, mantener una habitación fresca y oscura, y seguir un horario regular son prácticas que pueden hacer una gran diferencia. El sueño influye significativamente en la regulación hormonal, afectando hormonas clave como la testosterona y la hormona del crecimiento, ambas esenciales para el aumento de músculo. Un sueño insuficiente puede alterar el equilibrio hormonal, obstaculizando el crecimiento y la recuperación muscular. Adoptar rutinas de sueño adecuadas es clave para maximizar la ganancia muscular. Establecer un horario fijo para acostarse y despertarse ayuda a regular el reloj biológico, promoviendo un sueño más profundo y reparador que es fundamental para la recuperación muscular. Crear un entorno óptimo para el descanso es esencial para construir músculo de manera eficiente. La habitación debe ser oscura, fresca y silenciosa, lo que facilita la entrada en las fases profundas del sueño, donde el cuerpo realiza la mayoría de sus procesos de regeneración y crecimiento muscular. La privación del sueño tiene efectos negativos directos en la rutina de entrenamiento. La falta de descanso adecuado puede llevar a una disminución en el rendimiento físico, afectando la capacidad de sostener entrenamientos intensos y comprometiendo la recuperación muscular. Ajustar la dieta puede ser una estrategia efectiva para mejorar tanto el sueño como el crecimiento muscular. Alimentos ricos en magnesio y proteínas, consumidos en las horas previas al descanso, pueden favorecer una mejor calidad del sueño y facilitar la síntesis proteica nocturna. La ciencia ha demostrado que un sueño de calidad es crucial para el rendimiento atlético. Durante el sueño, el cuerpo libera hormonas esenciales para la reparación muscular y la recuperación, lo que subraya la importancia del descanso en cualquier régimen de entrenamiento. Ejercicios y técnicas de relajación son cruciales para promover un sueño reparador. Practicar yoga o meditación antes de dormir puede reducir significativamente el estrés, preparando el cuerpo y la mente para un descanso profundo y sin interrupciones, esencial para la recuperación muscular. Los ciclos del sueño juegan un papel fundamental en la recuperación y crecimiento muscular. Alcanzar las fases de sueño profundo permite al cuerpo reparar tejidos y fortalecer los músculos. Mantener una rutina regular de sueño facilita alcanzar estos ciclos reparadores de manera efectiva. Suplementos y ayudas naturales, como la melatonina o el té de valeriana, pueden ser aliados para mejorar la calidad del sueño y, por ende, la capacidad del cuerpo para incrementar la masa muscular. Sin embargo, es vital consultar a un especialista antes de su uso. El sueño influye directamente en la reducción del estrés, lo cual afecta positivamente el desarrollo muscular. Niveles altos de estrés pueden desencadenar la liberación de cortisol, una hormona que inhibe el crecimiento muscular, destacando la importancia de un sueño de calidad. Estudios recientes han demostrado la estrecha relación entre el sueño adecuado y la hipertrofia muscular. Estos investigan cómo un descanso insuficiente puede limitar la síntesis proteica y, por tanto, el crecimiento muscular, subrayando la necesidad de priorizar el sueño en la rutina de entrenamiento. Crear una rutina nocturna es esencial para mejorar tanto el sueño como el rendimiento físico. Establecer horarios regulares para ir a dormir y despertar ayuda a sincronizar nuestro reloj biológico, facilitando un descanso profundo y reparador que, a su vez, potencia nuestra capacidad de enfrentar entrenamientos intensos con energía renovada. Los ritmos circadianos juegan un papel crucial en la recuperación y el desarrollo muscular. Alineando nuestros hábitos de sueño con estos ritmos naturales, podemos optimizar la recuperación post-entrenamiento, lo que resulta en una mejora significativa en la fuerza y el volumen muscular a lo largo del tiempo. Practicar técnicas de meditación y mindfulness antes de dormir contribuye a alcanzar un estado de relajación profunda necesario para un sueño reparador. Este estado de calma facilita la transición hacia el sueño, permitiéndonos descansar adecuadamente y despertar con mayor claridad mental y física para afrontar nuevos retos. Un descanso adecuado es fundamental para prevenir lesiones musculares. Durante el sueño, el cuerpo realiza procesos de reparación y fortalecimiento de tejidos, incluyendo los musculares. Sin suficiente descanso, aumenta el riesgo de sufrir lesiones que pueden retrasar el progreso en nuestros entrenamientos. El sueño también influye directamente en nuestra motivación y energía para entrenar. Un descanso insuficiente puede llevar a una disminución del deseo de ejercitarse y una menor capacidad para realizar actividades físicas intensas, afectando negativamente nuestros objetivos de ganancia muscular y rendimiento atlético. El sueño juega un papel crucial en la eficiencia con la que nuestro cuerpo absorbe y aprovecha los nutrientes clave para el crecimiento muscular. Durante las horas de descanso, el cuerpo se dedica a reparar y construir tejido muscular, proceso que se optimiza con una alimentación adecuada. La calidad del sueño influye directamente en cómo los nutrientes son procesados, destacando su importancia para alcanzar nuestros objetivos de hipertrofia. Adaptar nuestro horario de sueño a un estilo de vida activo y saludable es fundamental para maximizar el rendimiento físico y la ganancia muscular. Establecer una rutina nocturna que promueva un descanso reparador no solo mejora nuestra capacidad de recuperación, sino que también nos prepara mental y físicamente para enfrentar los desafíos del entrenamiento. Un descanso adecuado es el complemento perfecto para una dieta y un régimen de ejercicios bien planificados.